Música Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¡Y se la cantamos todos! ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Fuerte, recorame, porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Areglate mujer, se te hace tarde, llévate el paraguas por ti, ven. Él te está esperando para amarte y usted está el celoso de perderte. Oye, abrígate, te sienta bien ese vestido gris, no, no, sonríeme, que no sospeche que has llorado. Deja que vaya preparando mi equipaje, perdóname si te hago una, una pregunta. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Todos preguntaré, por qué ha robado un trozo de mi vida, que es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Gracias. 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 Gracias.